Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, la fecha del 25 de marzo tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque ese es el día que se va a reunir la Comisión Atlética de Nevada, la más importante que hay en el mundo del boxeo, para decidir qué hacer con el resto del calendario. Todos sabemos que la Comisión Atlética de California, por ejemplo, o la del Mayor, la de New Jersey, ya han suspendido por el momento todas las carteleras que hay en el próximo mes de marzo y tal vez abril. Quedaba por ver qué es lo que va a ser la más importante, la de Nevada, con sede en Las Vegas. Pues el 25 de marzo va a haber una reunión extraordinaria para determinar qué es lo que va a suceder. Y sobre todo, qué es lo que va a pasar con la primera gran cartelera que se espera en esta ciudad, en el Park NGM, cuando Luis Neri enfrente a Arameda. Esta es una pelea que yo vi y cómo la estaban promoviendo, porque el Park NGM queda cruzando la calle de la T-Mobile Arena. No es tan grande como la T-Mobile Arena, pero es muy buena para el boxeo. Y ya se veía ahí toda la propaganda, todos los carteles, donde se veían las caras de Neri y Alameda. Y por supuesto que existe mucho interés por ver a Neri ahora en las 122 libras. Después de todos los problemas de peso que ha tenido en 118, hay mucho interés por ver cómo le va a este tremendo, porque sí es un gran guerrero mexicano, tiene pegada, tiene boxeo, lo que siempre ha tenido mucha indisciplina con el tema del físico. Pero ahora esta pelea está en veremos y está en veremos para ver qué decide la Comisión Atlética de Nevada. No solamente la pelea de Neri, hay muchas peleas que se vienen preparando para la ciudad del pecado en los próximos meses, pero todo dependerá de la evolución del coronavirus. Todo va a depender de cómo se manifiesten las autoridades médicas y gubernamentales de los Estados Unidos, porque el tema de la propagación sigue siendo todavía serio. Y por ejemplo, ya estamos escuchando que hay compañías importantes como Top Run, que suspendió las peleas de Nueva York, que están preparando ya una especie de estudio en Las Vegas. Están preparando una especie de lugar cerrado donde van a tener todas las condiciones para hacer las pruebas médicas para el coronavirus. Y se está hablando, por ejemplo, que la pelea de Arthur Berterbiev contra Fang Long, el chino, se va a pasar de Montreal aquí a Las Vegas. Se va a hacer sin público, pero se va a hacer. No hay forma de seguir aplazando y aplazando y aplazando todas estas cosas, porque si no, el calendario se va a atascar muchísimo cuando se levante esta prohibición de las aglomeraciones humanas. Así que esperen que en los próximos meses, las próximas grandes peleas de Top Run se celebren en este lugar a puertas cerradas, pero son lugares que al menos va a tener en la televisión. Y por ejemplo, ESPN está en un momento horrible porque ESPN vive del contenido. ESPN sin el hockey, sin el baloncesto y todos sabemos que la NBA es uno de los principales eventos que sale en la pantalla de ESPN. ESPN pues está ahora mismo obligada a tener algo. No hay pelota, que también es otro de los grandes eventos que tiene ESPN. Entonces el boxeo puede ser uno de los peleativos si se celebra a puertas cerradas para que todo el mundo pueda ver lo que está pasando sin público, pero al menos con acción. Ya vimos una catedral fin de semana sin público, no es lo mismo, no es lo ideal, pero al menos hay boxeo y todos podemos ver este boxeo. Así que atentos a lo que venga el 25 de marzo porque ahí vamos a saber a qué atendernos. Recuerden, el 28 debe ser la pelea de Nery contra Alameda, pero todo dependerá de lo que decían los jerarcas de la Comisión Atlética de Nevada. Así que a cruzar los dedos por la salud de todos y por la salud del deporte. Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes. Sigue conmigo y mantente sano, mantente saludable aquí en Tocita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.